Para mí la palabra más bonita en Ashaninka es Nukubichakami, que significa te he extrañado. Al utilizar la lengua Abahun siento una gran satisfacción Orgullo, identidad, porque hablo la lengua de mis ancestros. Cuando pierde la lengua Xavi o muere un Xavi, pierde conocimiento, pierde la música, técnicas de agricultura, técnicas de tejidos, las cerámicas, todo lo que implica la supervivencia autónoma, se pierde, se va con la persona que muere. El Perú tiene 47 lenguas indígenas, hasta la fecha registradas, pueden haber más. Estas lenguas son habladas por aproximadamente 4 millones de personas. Tenemos 4 lenguas en los Andes y 43 lenguas en la zona amazónica. Parte del trabajo del Ministerio de Cultura y la Dirección de Lenguas Indígenas es promover el uso de las lenguas en espacios públicos como un derecho. Lo que el Ministerio está impulsando en los últimos años es la implementación de la Ley 29735, la Ley de Lenguas Indígenas, que orienta al Estado a promover derechos lingüísticos, pues el derecho de los hablantes a usar sus lenguas en cualquier espacio público. ¿En quechua eres mi amigo? decimos yana sami kanki. La educación homogenizante es la que empieza, pues entre comillas, civilizarnos, pero pues nada de civilización vemos hasta ahora. Ya tenemos como más de 40 años que ha entrado a la escuela en los pueblos indígenas y nosotros no vemos ningún desarrollo, solo más bien vemos despojo de la lengua, pérdida de identidad. Después de 500 años estamos recuperando los peruanos la posibilidad de ser nuevamente un país multilingüe. Y de hecho las organizaciones indígenas, los maestros, están siendo grandes aliados para difundir estos derechos desde las escuelas, en el marco también de su fortalecimiento como comunidades. Y el Ministerio de Cultura lo que hace es avalar y respaldar estos procesos. Quisiéramos que conozcan la riqueza de nuestra lengua, nuestras costumbres, nuestros pensamientos y la manera como nosotros entendemos el mundo. Mi abuelos y mis padres me han transmitido esta lengua desde que estoy en la barriga hasta que nací. Entonces me siento muy orgullosa porque soy parte de Perú, que antes que existiera formalmente el Perú. Entonces la Yánica es una fuerza, familia de uniones, de parientes y eso es lo que me hace ser orgullosa. En el actual proceso de descentralización el aporte de los gobiernos regionales es fundamental porque si ellos no empiezan a oficializar sus lenguas, las lenguas que se hablan en sus ámbitos, si no aseguran que los servicios que brindan, que ya han sido descentralizados, se den en las lenguas, lo que puede hacer el Ministerio de Cultura desde Lima es muy poco. Por eso estamos empezando un trabajo fuerte con Puno, Cusco, Loreto, Ucayali, Ayacucho, Apurímac, que son regiones que tienen una alta densidad poblacional hablante de una lengua distinta al castellano. Creemos que su compromiso es fundamental para seguir avanzando. A nosotros nos llena de felicidad el tener un territorio amplio, con mucha riqueza, tener nuestras costumbres, nuestra lengua viva. Hoy en día el Ministerio de Cultura ha formado 179 intérpretes en 27 lenguas indígenas que están distribuidos en prácticamente todas las regiones. Todavía el trabajo está empezándose. Estos intérpretes están realizando tareas en procesos de consulta previa, en atención a programas de salud, están también elaborando cartillas de algunos programas sociales y también están empezando a trabajar con el Poder Judicial. Pienso que voy a cumplir un papel muy importante y fundamental porque voy a poder transmitir fielmente y claramente el mensaje de las poblaciones, en este caso originarias, con las autoridades. Y voy a poder servir de mediador el espejo de estos dos frentes, digamos, tanto de la población como de las autoridades porque voy a transmitir el mensaje real de cada uno de ellos. Voy a superar esa brecha que ha existido, el obstáculo que ha existido, mi responsabilidad es esa. El gobierno nos ha incluido en todas las instituciones y gracias a eso estamos presentes acá ahora, que somos los traductores e intérpretes de diferentes lenguas. Y podamos hacer un enganche, que se puede decir, y buscar un desarrollo pertinente para el pueblo. Nosotros no estamos negando ningún desarrollo, quisiéramos el desarrollo, pero verdadero desarrollo, no un desarrollo que te haga perder la lengua, la identidad, todo, ¿no? Ya vengo, no voy a entrar en la zona de 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 la zona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!